El Instituto Nacional de Derechos Humanos dio a conocer que durante el estado de excepción por las diversas manifestaciones y actos vandálicos aislados en distintas regiones de Chile, han sido detenidas 3.162 personas y se han presentado 80 acciones judiciales, 2.150 son hombres, 545 mujeres, así como 343 adolescentes. Las marchas registradas en el territorio chileno han provocado desde el pasado 17 de octubre 997 personas heridas, de las que 413 fueron afectadas por armas de fuego y 24 más por balines o perdigones. Autoridades chilenas precisaron que después de que más de 1.200.000 personas acudieron a la marcha del 25 de octubre, se realizaron 150 atenciones médicas. Este lunes se espera que algunos de los tramos del metro de Santiago sean abiertos, mientras que el servicio de autobuses funciona en un 98%.